Hola, bienvenidos a nuestro canal. Hoy les voy a conversar sobre cómo encontrar revistas académicas indexadas en el Simago, Children and Culture Park, SJR. Para conocer cuáles son las revistas más rankeadas del mundo de acuerdo con Scopus tenemos que ir a la página de Simago on your background. Escribimos en nuestro buscador preferido el Simago y en la primera búsqueda arrojada del índice de Google haremos clic. Ahora estamos en la página de Simago como tal y como pueden ver tenemos arriba varias pestañas como esta que dicen Jordan Rankings, Country Rankings, Bistool, Help, About Yous y bueno otras características de la página pero lo que nos importa es irnos a la parte superior izquierda donde dice Jordan Rankings y darle clic. Y en esta pantalla que se nos arroja tenemos una serie de revistas ordenadas de mayor a menor según el ranking. Son numerosas revistas y por ejemplo aquí lo que nos interesa saber o conocer es el título que tiene la revista por ejemplo esta revista que está en el primer puesto de nuestro ranking que es la CA a Cancer Journal for Clinicians. Ese es su título su nombre es un tipo de revista en este ranking todas son revistas o la mayoría y le sigue el SJR el cual es un indicador que mide el impacto, influencia o prestigios de las revistas científicas y se calcula a partir del número promedio de citas ponderadas recibidas en un año determinado por los documentos publicados en la revista. y seguidamente tenemos el H index el cual es un índice que intenta medir tanto la productividad como el impacto de las publicaciones de un científico o de una revista. también podemos apreciar el total de documentos el total de documentos o el total de publicaciones hechas en el 2022 el cual es aquí se indica que fue de 44 un total de documentos en los últimos tres años se refiere al número total de documentos o publicaciones por la revista el total de publicaciones el total de referencias también en el 2022 fue de 4.268 el total de citas es decir el número total de citas que se han recibido que han recibido los documentos publicados por las revistas en los últimos tres años y también bueno este le sigue el total de documentos citables en los últimos tres años aquí fue de 85 y el citable docs de los últimos tres años se refiere a la cantidad de documentos publicados en los últimos tres años que han sido considerados citables es decir aquellos que pueden recibir citas también podemos apreciar en la parte izquierda de nuestra pantalla que esta revista pertenece a Estados Unidos la mayoría de las revistas de esta lista o de las que podemos ver podemos ver aquí en pantalla son de Estados Unidos o de Gran Bretaña hay numerosas revistas académicas pero apenas en el séptimo lugar podemos ver una revista con este candadito que nos indica que es de acceso abierto en R.W.R. Recommendations and Report que está en Estados Unidos y bueno en el séptimo lugar te recomendamos que si tú eres investigador, autor o también perteneciente a alguna editorial o revista y quieres publicar en algunas de estas revistas que están en el listado conozcas primero las características o indicadores de la misma vamos a suponer que queremos publicar en la CA a Cancer Journal for Clinicians entonces le damos click y esto nos arroja algunas características de la misma que debemos conocer la revista está en Estados Unidos pero también están como algunas academias donde pertenece están en la universidad y también está en el media ranking que hace también el CIMAGO que son que agrupa revistas de gran reconocimiento las áreas de estudios o categorías son la medicina, hematología y oncología para estas revistas en particular este es la publicación y el H index general es de 198 aquí también podemos ver algunos aspectos, el tipo de publicación, revista, el ISSN la cobertura y también la información para aplicar tenemos la homepage, tenemos cómo publicar en esta revista pero también tenemos un correo donde podemos pedir información al respecto en esta parte es como un resumen de la revista y más abajo tenemos una gráfica que nos una gráfica que nos indica los cuartiles en lo que ha estado esta revista por ejemplo desde 1999 hasta el año 2022 en el área específicamente el área de hematología y de oncología siempre ha estado en el cuartil 1 recordemos que las revistas de cuartil 1 tienen el impacto más alto en su campo publican artículos altamente citados y son consideradas como las más influyentes en la disciplina si seguimos bajando podemos ver algunas revistas similares y también una serie de gráficos que están divididos por el SJR el total de documentos y citas y etc. en fin, el ranking SJR es utilizado para evaluar y comparar la calidad y el prestigio de revistas científicas a nivel mundial este ranking es especialmente relevante si eres una institución académica y científica que desea determinar en qué revista publicar pues las revistas de un alto SJR son a menudo consideradas de mayor calidad y pueden ser más selectivas en cuanto a los artículos que desean también si eres investigador este listado te puede ayudar muchísimo a seleccionar donde publicar tus hallazgos e identificar las revistas más influyentes en su campo de estudio pero si eres bibliotecario esto también es una excelente opción pues te ayudará a decidir en qué revista suscribirte y mantener tus colecciones los organismos de evaluación y editoriales de revistas por medio de esta clasificación tienen la oportunidad de evaluar el rendimiento de investigadores e instituciones y analizar el posicionamiento de sus revistas en comparación con otras en campos similares para estrategias de mejora y marketing cabe mencionar que el SJR se basa en el principio de que todas las citas no son iguales por lo tanto asignan más peso a las citas que provienen de revistas más prestigiosas esto significa que una cita de revista con un alto SJR puede valer más que una cita de una revista con un SJR más bajo este sistema de ponderación es similar al utilizado por el algoritmo de Google PageRank con esto damos por finalizado nuestro video de hoy esperamos que te haya sido de gran utilidad hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!